Por fin pude ver Onward, la más reciente película de Pixar, Unidos, y eso me inspiró a hacer un breve resumen de qué me parecieron todas las películas de Pixar hasta ahora, incluyendo las secuelas. ¿Qué es la película? Y si de verdad los juguetes cobran vida cuando no los estamos viendo, realmente es una muy buena película. En comparación con otras, no es una de las mejores de Pixar para mí, entonces simplemente le voy a dar tres huellas digitales a Toy Story. 1998, Bichos, una aventura en miniatura. Voy a serles honesto, no me llamó mucho la atención la película cuando vi los trailers, pero un amigo mío que la había visto me dijo, no, es que la tienes que ver, es muy buena, es más, vamos. Y me llegó al cine. Y sí, me gustó mucho y específicamente la parte que más me gustó fueron los bloopers. Cuando al final de la película parece que los personajes se están equivocando durante la filmación. Específicamente el momento en el que el saltamontes malvado delgado dice, ¡guau! Ay, no córtale, como que siento que le falta algo. Ay, ya sé, escupir y rugir, tómame otra vez. Me tiré al piso de la risa con la carcajada que pegué al ver esa escena. Me encantó. Entonces también le doy un puntaje de tres, porque lo que me gustó mucho, aún hay mejores. 1999, Toy Story 2. Ante el éxito de la primera dijeron, hagamos una segunda. Y para mí sí, la segunda tiene más elementos de narrativa cinematográfica. Los personajes los siento más redondos. Hay más drama. Me encanta la canción de Jesse cuando alguien me amaba. Entonces por eso a Toy Story 2 le voy a dar cuatro cuencitas. 2001, Monsters, Inc. Y aquí empezamos a retroceder. Lamentablemente no está entre mis favoritas. Se descubre muy rápido en la película que la risa de los niños es más poderosa que el miedo de los niños. O sea, por lo menos nos lo da a entender casi muy al inicio de la película. Y pasamos el resto de la película, al menos yo, diciendo a qué hora se van a dar cuenta los monstruos de que tienen que hacer reír a la niña. Entonces, el resto de la película me pareció sosa. Por eso a Monsters, Inc. le doy solamente dos huellas digitales. 2003, Buscando a Nemo. La historia es muy tierna, es muy dulce. El inicio de Nemo aponte como doblajista. No tengo muchas cosas ni negativas ni positivas que decir en esta película. Así que simplemente le voy a dar tres huellas digitales. Sí me gustó, pero igual, hasta ahí. 2004, Los Increíbles. Quienes me conocen saben mi fanatismo. Por Disney y por los superhéroes. O sea, que pongan esos dos elementos en una película con la producción de Pixar. Los Increíbles me encantaron. Me encantaron. Es más, tengo una anécdota al respecto. El cortometraje con el que viene Los Increíbles del conejo, venado, brinco, cangurín, no sé qué se llama. Empezó la película, pusieron ese cortometraje y dije, qué cosa más fea. Me gustó ese corto. Y dije, conociendo mi mala suerte, para esto he esperado todo un año. No me van a gustar Los Increíbles. Pero desde que apareció el logo de Los Increíbles en la pantalla, quedé hechizado. La sonrisa que me dejó la película no se borró, ni siquiera cuando salí a la calle del cine. Y pasó un auto y me salpicó un charco y yo, ha sido mi culpa. Me he parado muy cerca del acero. ¿Por qué? Porque sí me gustó mucho. Por eso le doy cinco huellas digitales a Los Increíbles. 2006, Cars. Nuevamente una película que está bien hecha, sonidos personajes, pero no llegan a hechizarme tanto como, por ejemplo, Los Increíbles. Sí, tengo toda la colección de los autitos, incluso en Lego. También los tuve en versión Hot Wheels, si no estoy mal. Pero la película, hasta ahí. Es bonita, es divertida, es entretenida. Tres huellas digitales. 2007, Ratatouille. Las tres veces que vi la película, las tres veces lloré. Específicamente en la escena final. Sorpréndeme. Me encanta. Me encanta Ratatouille. Remy, su lucha por ser diferente a sus propios hermanos, a su padre. Esa relación que tiene con Linguini, su ídolo, que era el chef Gusteau. Es hermosa, es hermosa. Por eso también a Ratatouille, igual que a Los Increíbles, cinco huellas digitales. Me gustó muchísimo. 2008, Wall-E. Wall-E es muy tierna, es muy creativa. Creativa, hay mucha conciencia ambiental después de ver la película. Pero nuevamente, en comparación con otras películas, se queda a la mitad. Tres huellas digitales para Wall-E. ¡Eda! 2009, Up. Como me dijo un amigo, ¿has visto la película, U.P.? Up es demasiado dramática al inicio, la película. El hecho de que Ellie deje solo a Carl, ya, 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 ya te hace chuño el corazón. Afortunadamente, tenemos a un personaje precioso como es el pequeño Russell, que le da la comedia, la dulzura, el dinamismo a la película, junto con Kevin, la mamá de los dodos. Es muy, muy dinámica, muy aventurera. Es muy linda. En general, me gusta mucho Up. Le voy a dar cuatro huellas digitales. 2010, Toy Story 3. Quien no haya llorado con Toy Story 3 no tiene sentimientos. Ahora, sé que muchos me han dicho que la escena donde lloraron más fue cuando Andy se les hace de los juguetes, se los regala a Bonnie y se va. Y juega por última vez con ellos. Ahí es donde la mayoría me dicen que han llorado. Yo no. Tal vez por el hecho de que yo no me he separado de mis juguetes específicamente. Donde lloré más es en el incinerador, cuando todos empiezan a tomarse de las manos. Simplemente esperando el destino. Quemarse. No tiene ni idea cómo he llorado en esa escena. Me encanta esa escena de Toy Story 3. El resto de la película igual me parece muy bien escrita, muy linda, los personajes redonditos. Y ese debió ser el final de la saga. Por lo cual, le doy a Toy Story 3 cinco huellas digitales. 2011, Cars 2. Cars 1 estaba bien. Cars 2 parece una película completamente diferente. No, no, no me sabe a secuela. O sea, es un capítulo de otro libro. No sé. No, no me convenció. Estuvo entretenida, pero hasta ahí. No es de mis favoritas de Disney y Pixar. Por lo tanto, solamente dos huellas digitales. 2012, Brave, valiente. El primer intento de Pixar es tener una princesa al estilo Disney. Tengo yo un pensamiento respecto a la integración que están intentando hacer los de Disney. Tanto con las razas como con el feminismo. Y se nota mucho que Brave trata de romper el estereotipo de la princesa Disney. Y que se enamora y precisamente ella demuestra que no necesita un hombre en su vida. Y ya, y ella es la protagonista. En algún momento voy a hacer un video hablando de esto. De la integración que está haciendo Disney. En general es una buena película. Pero esos elementos hacen que disminuya mi interés. Es que solamente tres huellas digitales. 2013, Monsters University. Sí, les dije que Monsters Inc. no era de mis favoritas. Monsters University sí lo es. Me gusta mucho. Manejaron muy bien el concepto de miedo durante toda la película. Tanto en la biblioteca, la lectora, el campamento. Siempre hay ese constante y latente miedo. Tanto susto. Y se supone que los monstruos están en este mundo para asustar. Entonces, eso me gustó mucho. La historia, los personajes. Me encanta Monsters University. Es otra de mis películas que tiene cinco huellas digitales. 2015, intensamente. Inside Out. Lamentablemente tiene muchos errores de diseño, de lógica. No sé. No está entre mis favoritas. El hecho de que los cinco sentimientos tengan cada uno una apariencia tan diferente a la niña, a Riley. O sea, el hecho de que dos de ellos sean varones. El hecho de que usen ropa, corbatas, pañoletas, vestidos, zapatos, lentes. Ropa que no creo que en ningún momento Riley haya usado. Y al final de la película se muestra que otros personajes, sus sentimientos, sí tienen mejor relación con la persona. O sea, por ejemplo, los cinco sentimientos del padre son cinco hombres. Los cinco sentimientos de la madre son cinco mujeres. Los cinco sentimientos del chofer del bus son cinco furias. Y todos se parecen entre sí. O tienen el mismo peinado como la profesora o la chica emo. Pero Riley no. Entonces, no sé. Para mí tiene ese error de diseño, de lógica. Ame a Bing Bong. Pero el hecho de que tenga que desaparecer. No me gustó. Entonces, lamentablemente Inside Out. Intensamente. Solamente tiene una huella digital.